Residentes en la urbanización Toribio Camilo nuevamente denuncian el mal estado en que se encuentran sus calles. A la fecha no han recibido solución a lo que se ha convertido en la principal problemática de la zona. Bueno, el TDC de las autoridades no están afectando grandemente a la población porque no ha llegado el beneficio que la sociedad espera para nuestros ciudadanos. Que se han elegido para tales fines, sin embargo, hacen caso omiso a esa parte. Lo que significa que están frustrados ante esa situación que está dando a nivel nacional. Y es una verdad que está dando en esta situación aquí en este sector de San Francisco Corice. Porque esperamos que esas autoridades se puedan trabajar y que verifiquen el trabajo para el cual se han elegido realmente. Hacen otro llamado a las autoridades, pues transitar por las pías se ha convertido en verdadero dolor de cabeza. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauli.